El camino es malo El camino es malo El camino es malo Y no llevan traje corto Ni caiguelas ni sombrero Ni caiguelas ni sombrero Y van luciendo una jaca Y llevan sajones nuevos Que van haciendo el camino Que van haciendo el camino Trabajando de bolleros Trabajando de bolleros Que van haciendo el camino Trabajando de bolleros Trabajando de bolleros Durmiendo sobre una manta Entre los bueyes y el eno Durmiendo sobre una manta Entre los bueyes y el eno Y no llevan traje corto Ni caiguelas ni sombrero Ni caiguelas ni sombrero Ni van luciendo una jaca Y llevan sajones nuevos Y tienen para taparse Taparse Y tienen para taparse Una corcha de lucero Lucero Y tienen para taparse Una corcha de lucero Una corcha de lucero Con encaje de rocío Que hacen los cuerpos de hielo Con encaje de rocío Que hacen los cuerpos de hielo Y no llevan traje corto Ni caiguelas ni sombrero Ni caiguelas ni sombrero Ni van luciendo una jaca Ni llevan sajones nuevos Pisando sobre pisada Pisada Pisando sobre pisada Ollando arena de viejo Arena de viejo Pisando sobre pisada Ollando arena de viejo Ollando arena de viejo Regándolo de sudor Así van los carreteros Regándolo de sudor Así van los carreteros Y no llevan traje corto Ni caiguelas ni sombrero Ni caiguelas ni sombrero Ni van luciendo una jaca Y llevan sajones nuevos Ni bouton arena de viejo Ni kiddo laisme Ni da оружéne